Estos días hemos ganado tantos miembros como los que hemos perdido. ¡Estoy feliz y enojado! Así que solo puedo decirles que sigo necesitando su apoyo, tanto para llegar a la meta de 350 likes, así como para crecer como canal en likes y suscripciones. ¡Yay, que ayúdame, me tienen los Zetas! También espero perdón en si demoro subir vídeos, pero últimamente estoy más ocupado con el trabajo. Y con un saludo a nuestros actuales miembros 49 miembros entrenador novato, tanto nuevos como los más veteranos, y también a los 12 poderosos miembros campeón regional, doy el inicio al vídeo. Capítulo 182 al 185. Ash demuestra su fuerza. Todos ya estaban listos para animar a Ash, pero Daisy se cruzó de brazos y miró a su alrededor. Su hermano malo Gary aún no aparecía, y no pude evitar quejarse en su corazón. Al profesor Oak también le pareció extraño. Gary desapareció durante toda la noche después de ganar su partido. Excepto cuando elegía a su rival y pelear, básicamente no se queda con ellos. Está realizando entrenamiento y preparándose para su futura batalla con Ash. En ese momento, en un bosque de montaña remoto, lejos del lugar de celebración de la conferencia Indigo, Gary estornudó. Lo que Gary había hecho era regresar sigilosamente al laboratorio del profesor Oak y se llevó los fragmentos del tesoro secreto de atributos, sobre los que el profesor Oak estaba investigando. Estos eran objetos preciosos y casi inexistentes ya en el mundo, que ayudan a crecer más rápido a los Pokémon. Y Gary lo ha estado usando en secreto para sus Pokémon principales. Ahora, Sunidoking, Kingler, Blastoise y Arcanine han alcanzado el nivel de gimnasio. Todos superiores al nivel 40. Gary se frotó los círculos oscuros cada vez más intensos bajo sus ojos por el entrenamiento, sintiéndose extremadamente feliz. De todas maneras confesará que usó estos ítems cuando le gane Ash. Depende del abuelo y de su hermana decidir qué hacer con él entonces. De todos modos, él es el único nieto de la familia Oak, así que no pueden matarlo, ¿verdad? Gana Ash una vez con una paliza inolvidable y todo valdrá la pena. Sin poder más, Gary quedó dormido, sin saber que en la liga, Ash demostraría más de su poder. Pokémon nivel gimnasio. El límite de Ash es mucho más alto. Bobby, eres tú quien decide. Richie lanzó su primer Pokémon. Pokémon Butterfree, nivel IF32. Su criador Butterfree llamado Bobby es bastante bueno y su nivel supera las expectativas de Ash. No es de extrañar que derrotara fácilmente a Squirtool usando polvosueño en la trama original. Después de todo, Squirtool ya estaba cansado por culpa de los Rockets. En respuesta, Ash envió a su propio Butterfree, que estaba actualmente en nivel 39. La gente se sorprendió, ya que el Pokémon de Ash por fin no era uno a nivel de gimnasio. Finalmente hizo que los entrenadores comunes y corrientes como ellos dieran un suspiro de alivio. Ash no es tan sobrenatural como pensaban. Pero a diferencia de la relajación de la audiencia fuera del lugar, Richie, que estaba frente a Ash y su igualmente Butterfree, estaban un poco asustados. Se puede ver la diferencia de poder. Bobby, tu rival es un mayor poderoso, no te reprimas, muestra tu verdadera fuerza. El polvo para dormir. Butterfree, elimínalo con tornado, y luego usa polvo sueño. Para horror de Richie, envió el polvo para dormir de Richie junto con el suyo propio, con precisión a través del tornado. Durante este periodo, Richie reaccionó y quiso indicarle a Bobby que lo evitara, pero fue en vano. Bobby, que fue golpeado por el polvo para dormir, agitó sus alas cada vez más fuerte y pronto cayó directamente del cielo como una cometa sin viento. Bobby, despierta. En el podio rojo, Richie gritaba ansiosamente, intentando despertar a Bobby. Butterfree de Richie ha perdido su capacidad de lucha. ¿Esta batalla la gana Ash? Jugador Richie, por favor cambia el próximo Pokémon. La voz del árbitro rompió la fantasía de Richie. En ese momento, no tuvo más remedio que volver a poner a Butterfree en su Pokéball. ¿Es esta la diferencia entre un entrenador normal y uno de primer nivel? Richie no pudo evitar murmurar para sí mismo. Pokémon Butterfree, nivel IF 39 sube a LV40. Casi cualquier persona con un ojo perspicaz pudo detectar que el aura en el cuerpo del Butterfree de Ash aumentó repentinamente. El espíritu de todo el Pokémon es algo diferente al del original. Es otro Pokémon nivel de gimnasio. Fuera de la cancha, muchos entrenadores que estaban secretamente contentos de que Ash no tuviera nuevos Pokémon de nivel de gimnasio llevaban máscaras de dolor en sus rostros, y ahora estaban pensado. ¿Habrá nuevos Pokémon a nivel de gimnasio en el futuro? Ash, gracias por tu consejo. Por favor, no escatimes esfuerzos en las siguientes batallas. Adelante, Ren. Richie siente que ha aprendido una buena técnica de ejercicio del Butterfree de Ash. La depresión después del fracaso ya no era visible en su rostro, sino que se volvió más enérgico. Ya consideró a Ash como un ser más allá del nivel de líder de gimnasio y aprendió a imitar. Si juegas una batalla con Ash con la mente abierta, definitivamente ganarás mucha experiencia. Pikachu, esta batalla te disparará. El oponente envió a Pikachu, Ren y Ash también envió el mismo Pokémon. Naturalmente, la oficina de enseñanza tiene que utilizar los mismos, de lo contrario se perderá la importancia didáctica. En ese momento, hubo un alboroto fuera del lugar. La guerra civil de Butterfree acaba de ser considerada una coincidencia por la audiencia fuera del lugar. Ahora vuelve a ser el mismo Pokémon y es difícil no pensar en algo raro. El hermano de gimnasio Ash, ¿tiene algún rencor contra el entrenador opuesto? ¿Quieres vencer al oponente con el mismo Pokémon? No, parece que no hay odio, sino algo de amistad. Esta no es una batalla, sino como un profesor enseñando a su alumno. Eso es bueno, pero... ¿Puede la conferencia permitir este tipo de batalla? Antes de que pudieran pensar, escucharon al refería hablar. El Pikachu del jugador Richie ha perdido su capacidad de lucha. El Pikachu de Ash gana. Entrenador Richie envía a su último Pokémon. La brecha entre Ren y Ash Pikachu es mucho más amplia que la brecha entre los Butterfree antes. Ash simplemente dejó que Pikachu jugara con el oponente por un tiempo, y cuando tuvo suficiente, usó un solo ataque rápido para resolverlo. No sé si Richie podrá aprender algo de esta batalla. Y a excepción de unas pocas personas, ningún entrenador vio el verdadero nivel de Pikachu. Considerándolo como de nivel gimnasio. Sin embargo, a los ojos del entrenador veteranos, el desempeño de Pikachu está mucho más allá del nivel del gimnasio. En ese momento, Bruno y Lorelei, dos de los Elite 4 que fueron invitados a ver el partido, casi se levantaron en el escenario, con los ojos muy abiertos. Elite. Este Pikachu es definitivamente de nivel Elite. ¿Qué demonios? ¿Cuándo podrá un Pikachu llegar hasta el nivel Elite? Y su entrenador sigue siendo Ash, y según los datos de Allianze, es el entrenador novato que recién comenzó a viajar este año. ¿Hay algún error? ¿Podría ser que tuvo la suerte de recoger un tesoro secreto del atributo del trueno y dárselo a Pikachu? ¡Qué desperdicio de recursos naturales! Con algo tan bueno, ¿no sería genial conquistar a los otros Pokémon de tipo eléctrico? ¿Electiviré, amaros, cuál no es más fuerte que Pikachu? Incluso si Pikachu evoluciona a Raichu, todavía hay una brecha en comparación con estos tres. Bruno y Lorelei estaban conmocionados y desconsolados. Incluso ellos solo tuvieron posesión del tesoro secreto del atributo por un corto periodo de tiempo. ¿Es esta la razón especial por la que Ash puede hacerse amigo de Dragonite, que es más fuerte que un campeón y tan poderoso como el Pokémon legendario? No importa la ganancia o la pérdida, no importa el costo del Pokémon. De hecho, un amor tan puro por su Pokémon está fuera del alcance de personas como ellos, que ya están preocupados por el mundo. No es de extrañar que pueda ser reconocido por el enorme Dragonite y se convierta en su amigo. Independientemente de si es verdad o no sus deducciones, es razonable. Ash es un buen chico. Murmuró Lorelei, mientras Bruno solo pudo recordar al poderoso Gyarados Rojo. Es asombroso. El Pikachu de mi mayor es realmente asombroso. En el podio del cuadrado rojo, los ojos de Richie estaban llenos de sorpresa. ¿Cómo no podía entender que el Pikachu de Ash solo estaba jugando con su Pokémon de manera juguetona? No sintió ninguna seriedad por parte de Pikachu. Has hecho un gran trabajo Ren, ahora depende de ti, así que hazlo bien. Reprimiendo la conmoción en su corazón, Richie envió a su último Pokémon. Pokémon Charmander, nivel IF 31. Como esperaba Ash, el nivel de este Charmander no es bajo. De hecho, ya ha alcanzado el nivel de evolucionar a Charmeleon. De lo contrario, sería imposible utilizar las habilidades de tipo fuego más exigentes como lanzallamas en la trama original. Simplemente no sé por qué, pero no ha evolucionado. Fuera de la cancha, el público cuando vi a Charmander, no pude evitar adivinar en secreto si Ash también liberaría a un Charmander. Con anticipación, Ash se tomó la cintura. Sal y termina esto amigo. Ash estaba dispuesto a cambiar la historia con aquel que lo hizo perder. Acompañado por un rugido ensordecedor de dragón y una columna de fuego abrasador que se eleva hacia el cielo, el majestuoso Charizard que poseía. La gente lo miró sorprendido. El cuerpo musculoso de Charizard era varias cabezas más alto que su tamaño normal. Extremidades musculosas y poderosas. Garras afiladas. Y la ardiente cola roja y violeta llama en la cola, que tiene más de un metro de altura. Todo esto demuestra que el Charizard de Ash no es simple. Parece que es incluso más fuerte que los Pokémon de nivel gimnasio que envió antes. No es ya una cuasi élite. Debe ser más fuerte que el nivel 50. En el campo, los entrenadores comunes y los espectadores con vista limitada solo sintieron que el aura de Charizard era más fuerte que la del Pokémon que Ash había enviado antes. Pero no existe un concepto exacto de cuánto más fuerte es. En este momento, solo se atreven a pensar en cuasi élite. ¿Es razonable viajar durante un año con un Pokémon semi élite en la mano? El hermano gimnasio ya no está satisfecho con ser el nivel más común de líder de gimnasio. ¿Ahora apunta a los élites de la región? En ese momento, muchos entrenadores estaban paralizados. En la audiencia, algunas personas que eran muy diferentes de Ash, y algunas que ni siquiera eran entrenadores, estallaron con un entusiasmo más intenso que antes. Este Ash era un genio y alguien que podría desafiar a los élites en el futuro. Soy fanático del hermano de gimnasio Ash, y seré fanático durante 10 años. Dijo un chico, y el resto se unió. Bruno y Lorelei, quienes habían sido sorprendidos por Ash Elite Pikachu hace un momento, estaban realmente entumecidos esta vez. Elite ¿Por qué Ash consiguió otro Pokémon de nivel Elite? El Elite Pikachu acaba de usar el atributo tesoro secreto, pero ¿qué pasa con este Elite Charizard? ¿Acaso este Elite salvaje fue derrotada y conquistada por Ash usando Elite Pikachu? Aunque todavía es un poco increíble, es mucho más fácil de aceptar que Ash obteniendo otro tesoro secreto de tipo fuego para que lo use Charizard. Enemigo fuerte Si las dos personas anteriores solo consideraran a Ash como un joven, ahora no hay duda de que se le considerará un rival fuerte en el futuro y se le tratará como un rival al mismo nivel. Aunque todavía hay cierta brecha entre Ash y ellos ahora, ¿quién puede garantizar que así será en unos años? ¿Ash no estará al mismo nivel que ellos? No, no pueden aceptar la sensación de ser derrotados por un joven. No puedo holgazanear más, tendré que trabajar más duro cuando regrese y esforzarme por conseguir más criadores y algunas cartas de campeón más. Bruno y Lorelei se miraron y apretaron los puños casi al mismo tiempo. Din, activa la misión. Usa tu propio Pokémon para desafiar a cualquiera de los Elite 4 de Canto para participar en una batalla Pokémon principal 6 contra 6 y ganar. El límite de tiempo es de 2 años. Recompensa por completar la tarea cinta de mejora potencial plata 2. Después de usar un Pokémon con potencial de campeón, el nivel potencial más 1. Piedra de Mega Evolución Mewtwo Ox 1. En el campo, Ash, que acababa de liberar a Charizard, tenía un mensaje de misión fluyendo por su mente e inconscientemente lo captó y aceptó feliz. En el podio del cuadrado rojo, los ojos de Richie se llenaron de horror después de ver al Charizard. ¿Es realmente Charizard y no algún otro Pokémon que lleva la piel de Charizard? Aunque todas las características físicas son iguales que Charizard, pero no importa cómo lo mires, parece que es fundamentalmente diferente del Charizard común y corriente. Especialmente la llama ardiente de la cola roja y violeta al final de la cola. En contraste, su Charmander parece tan pequeño y débil. Y como esperaba Richie, su Charmander ya perdió su resistencia después de ver a su rival. Acuéstate directamente en el suelo y muestra tu obediencia al Charizard The Ash. El Charmander de Richie perdió la voluntad de luchar, y esta batalla la ganó Charizard The Ash. Porque los tres Pokémon de Richie han perdido su capacidad de luchar, en el primer partido de la quinta ronda de la conferencia, el jugador Ash ganó y avanzó con éxito a los cuartos de final de la conferencia índigo. La voz del comentarista fuera del campo no pudo contener su horror cuando anunció. Después de organizar un juego durante tanto tiempo, nunca ha visto un Pokémon entregado directamente por el oponente. ¿Qué tan grande es esta brecha? ¿Qué tan fuerte es el sentido de opresión de este tótem Charizard contra otros individuos de la misma raza? Afuera del lugar, el público también sintió frío después de ver esto. Aunque no estalló ninguna batalla, hubo un efecto visual tan contrastante. Pero les hizo sentir aún más emocionados que ver una feroz batalla. Vuelva a Mico. Richie recuperó su Charmander con una mirada frustrada. No es que tuviera miedo al fracaso, sino que ni siquiera intentó resistir y se rindió al poder de Ash Charizard. Lo hizo sentir un poco incómodo, como si su propio Charmander lo hubiera apuñalado por la espalda. Lo que lo frustró aún más fue que no pudo aprender nada de esta batalla entre Pokémon de la misma raza. Olvídalo, él no es el dragón inmortal. Ni siquiera puedo entender la mentalidad y los sentimientos de Charmander cuando me enfrentó a un Charizard tan poderoso, y no estoy calificado para juzgar. Como entrenador, lo único que puede hacer es comprender y respetar. ¡Felicitaciones Ash, por avanzar con éxito a los cuartos de final! Me gustaría tomar mi parte y seguir ganando hasta que llegues a la etapa final. Por favor. ¡Lo haré! Espero tener la oportunidad de pelear nuevamente en el futuro. Ash asintió. Los entrenadores abandonaron la plataforma opuesta en medio de los aplausos de innumerables espectadores. Ash regresó al lugar de los concursantes rodeado de Misty, Delia, Daisy y otros, que fueron llevados a su villa. Los organizadores de la conferencia índigo también reforzaron especialmente la patrulla de la oficial Gen y en ese lugar, no queriendo que nadie moleste a Ash. Inconscientemente ya estaban tratando a Ash como a un Elite 4 oficial, y dando importancia a su familia como se debía. Por la noche, Ash arropó a Misty, que estaba completamente exhausta y dormía profundamente, en la cama, y... Ash salió de la habitación. Sus ojos se quedaron en la puerta de al lado de Daisy por un momento, sacudió la cabeza y la ignoró. En la habitación de Daisy, el cuerpo de Daisy, se alejó lentamente de la pared en la que estaba apoyada. Arrastreñó sus piernas ligeramente débiles hasta el baño equipado en la habitación. Abrió el grifo, se puso una cantidad extra de desinfectante para manos y comenzó a frotarlas. El son rojo de su rostro se condensó en una nube roja, que fue difícil de dispersar durante mucho tiempo. Fueron necesarias varias repeticiones para que el aspecto volviera a la normalidad. Regresó a la cama y estaba a punto de quedarse dormida, pero dio vueltas y vueltas y no pude conciliar el sueño. Lo único en lo que podía pensar era en la figura de Ash. Daisy no sabe qué le pasa ahora y cuáles son sus emociones y sentimientos hacia Ash. Simplemente siente que incluso si Ash no tiene mucha información sobre cómo apreciar a los Pokémon y las bestias míticas como dijo el profesor Oak. Ella también quiere estar con Ash. Este tipo de emoción y actitud parece ser ligeramente diferente del agrado y el amor. Está más cerca de la codicia del cuerpo biológico en términos de cuerpo y deseo por el poderoso sexo opuesto. Va, qué descarada eres Daisy, como ser humano, ¿cómo podemos ser iguales a esos animales comunes y corrientes sin vergüenza ni moralidad? Daisy volvió a lanzarse agua a la cara, extendió la mano y se pellizcó con fuerza el muslo blanco. Olígate a no pensar en esas cosas raras. Capítulo 186 Amor o deseo Dim misión completada Usa el mismo Pokémon que Rich y su tipo evolucionado para luchar contra él y ganar, la misión está completada. Obtén recompensas de misión, participa en batalla Pokémon nivel más 2, Pokémon Butterfree, IF 42, Pokémon Pikachu, nivel IF 64, Pokémon Charizard, nivel IF 66. Reprimiendo sus pensamientos felices, Ash volvió a pensar en la conferencia Indigo, creó un plan para lo desconocido de las siguientes rondas, y regresó a la villa. Ash volvió a entrar en la habitación y miró a Misty con una sonrisa. El segundo día, Ash se enfrentó a su rival, quien avanzó a las semifinales entre los ocho primeros, en la sede principal de la conferencia Indigo. Su fuerza es bastante buena y tiene a mano 3 Pokémon de nivel de gimnasio. Tal vez este sea el campeón original de esta liga, cuyo rostro real no apareció en la trama original, solo una silueta durante la premiación y la ceremonia de clausura. Es una pena que el rival que conoció fuera a Ash. Los 3 Pokémon de nivel de gimnasio no eran suficientes, y le ganó sin mucho problema. En esta batalla, Ash usó varios otros Pokémon de nivel de gimnasio. Y su reputación como Gimbrother quedó completamente confirmada. Después de que Ash ganó el juego, no estaba muy feliz. Sin retos, no probó la fuerza de Mega Charizard X. Los 4 finalistas fueron Ash, Gary, Giselle, y un transeúnte que no apareció en la trama original, llamado el Entrenador Atsun. Sorprendentemente, el rival con el que Ash lucharía las semifinales, fue su buen hermano Gary, quien también vino de Pueblo Paleta. En ese momento, para evitar afectar su mentalidad, Gary, que no prestó atención a ninguna noticia sobre Ash excepto el primer juego, tenía 4 Pokémon de gimnasio y estaba lleno de confianza. Ash, espera, el maestro Gary, definitivamente le daré una gran sorpresa esta vez. Gary dio un paso adelante y se levantó el pelo puntiagudo. Entonces esperaré y veré a Miko. Ash tiene muchas ganas de saber qué tipo de trucos puede hacer Gary por él. De todos modos, no seas como su hermana Daisy. Durante este periodo, Ash también usó el poder de las guías de ondas para detectar los diversos comportamientos de Daisy, y determinó una cosa. Daisy es una mujer que está realmente codiciosa por su cuerpo. No hay otros propósitos o ideas mezcladas con él. Quizás estuvo ahí al principio, pero desapareció después de cierto día. Fin del capítulo